Buenas familia, hoy os traigo un episodio de la historia de TFD. En estos vídeos verás todo el contenido completo sin cortes de todas las misiones de la historia y sus cinemáticas. También deciros que estos vídeos no estarán comentados, ya que la idea es verlo como si fuera una película. Así que dicho esto, espero que lo disfruten y recuerda apoyar al canal dejando un buen like y suscríbete para no perderte más contenido de videojuegos, porque esto lo hago por y para vosotros, jugadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Do it to me.